La libertad Y esas ganas locas de volar Y no poder ya dejar de soñar Pero siempre sabe que me faltaba una vida Yo puedo liberar mis sentimientos Me encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Y todo lo que necesito Soy lo que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí Y todo lo que necesito Soy lo que fui Soy, soy, soy Soy yo Un avellito siempre recolí Y ahora todo es nuevo para mí Se abre una puerta pero no se va El camino hay Te creí Tantos misterios para develar Tanto pasado para enfrentar Y una llave pero aún no puedo encontrar El miedo ya no puede detenerme Encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Y todo lo que necesito Soy lo que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí Y todo lo que necesito Y todo lo que necesito Soy lo que necesito Soy, soy, soy Soy yo Te lo decía siempre corazón Ya no hay más temor Ya no hay más temor Ya no hay más temor Soy, soy, soy Soy, soy Ahora sale el sol Para mí Y todo lo que necesito El sol Lo que fui Soy, soy, soy Soy, soy Ahora sale el sol El sol Ahora sale el sol Soy, soy, soy Soy el sol ¡Gracias!